Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Stahl. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas arroba vidacristiana.org.gt. Un amable oyente nos ha hecho el siguiente comentario y nos pide comentar al respecto. Leo el comentario y luego pues damos nuestra opinión personal. Si me podría compartir sus comentarios respecto a la nueva versión internacional de la Biblia. Veo que algunos versículos desaparecieron incluso de esta versión. En varios pasajes desaparecen la palabra misericordia. En fin, no tengo todo el contexto completo. En la iglesia en la que asisto gradualmente la están introduciendo. No sé por qué me molestan estos cambios. Siento que le quitarán riqueza a la palabra. Uno de los argumentos que ponen es, con frecuencia pasamos por alto el impacto pleno de versículos bíblicos muy conocidos, no debiendo a una traducción pobre, sino simplemente porque se han vuelto muy familiares. Pensamos que sabemos lo que dice un versículo porque lo hemos leído y escuchado demasiadas veces. Entonces, cuando lo encontramos citado en un libro, le pasamos por encima y perdemos su significado completo. Por lo tanto, hemos usado deliberadamente la paráfrasis para ayudarte a ver la verdad de Dios en una forma nueva y distinta. Este es el comentario que nos hace nuestro amigo oyente y añade, y que las versiones anteriores son poco entendibles para la mayoría de las personas. Y esto es lo que él está diciéndonos acá, refiriéndose al hecho, pues, del cambio de versión que están haciendo en la congregación a la que asiste y a los argumentos que están utilizando para presentar esta versión nueva a toda su congregación. Debo decir de entrada que yo no soy erudito en el estudio y en la, en el análisis comparativo de las diferentes versiones que existen. De hecho, hay obras muy extensas en donde se hace un análisis de lo que dice una versión comparado con lo que dice la otra y lo que dice la otra. Mucho en cuanto a las versiones tiene que ver con el hecho de que cada tanto tiempo deciden hacer una nueva traducción de la Biblia. Hay Biblia, especialmente algunas más antiguas, que fueron traducidas al castellano de otras traducciones. El idioma original del Antiguo Testamento es el hebreo. Y en lo personal, yo creo que mucho del texto del Nuevo Testamento fue escrito en hebreo también. Sin embargo, no nos han llegado muchas copias del Nuevo Testamento en hebreo. Sé del Evangelio de Marcos en hebreo y he leído lo suficiente para saber que debe haber habido muchas otras escritos originalmente en hebreo. Recordemos que la primera iglesia estaba compuesta por judíos convertidos al cristianismo y los apóstoles eran judíos. Y Jesucristo vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es que hace todo el sentido del mundo. Sin embargo, los textos más antiguos con los que se cuenta del Nuevo Testamento están en idioma griego. Sé que hay textos tan antiguos como el siglo III, por ejemplo, siglo IV. Así es que hay Biblias que han sido traducidas al castellano de traducciones que ya se habían hecho del griego y del hebreo. Por ejemplo, la Vulgata Latina es una traducción que ya se había hecho de los idiomas originales al latín. Y hay Biblias castellanas que tomaron la Vulgata Latina como base para traducirla al castellano. Ahora, eso ya es una traducción de una traducción. También existe el Antiguo Testamento que en la Antigüedad fue traducido al griego. Es la famosa Septuaginta. Así es que hay Biblias traducidas a los Nuevos Testamentos traducidos o Biblias traducidas al castellano que tomaron como base la Septuaginta, que ya era una traducción. Así es que más adelante pues vinieron los eruditos y decidieron ya no basarse en traducciones ya hechas como la Vulgata Latina o la Septuaginta. Y decidieron irse directo al hebreo del Antiguo Testamento y a los manuscritos más antiguos de los que podían echar mano en griego del Nuevo Testamento. Con el correr del tiempo pues aparecen nuevos documentos, nuevos manuscritos que ayudan a los traductores a enriquecer el texto. Por eso hay casos en donde en algunos textos aparecen ciertas palabras que no aparecen en otros textos. Luego también ocurre que hay palabras que se traducen de una manera en unos textos y de otra manera en otros, pero eso es simplemente elección de los traductores. El idioma hebreo especialmente es tan rico que una palabra puede significar muchas cosas al mismo tiempo. Entonces ellos tienen que tener el sumo cuidado de analizar el contexto para saber qué definición elegir utilizar en ese momento para esa palabra. Hay ocasiones en donde la misma palabra se traduce de una manera en un texto y de otra manera en el otro dentro de la misma traducción de la Biblia. Así es que es bastante complicado. Yo le agradezco a Dios a todas las personas que han trabajado para darnos una Biblia en nuestro idioma. Martín Lutero fue el primero que tradujo la Biblia al alemán, que pues era un idioma común, ¿verdad? Él era alemán y él la tradujo directamente del hebreo, el Antiguo Testamento, y del griego, el Nuevo Testamento. Y Martín Lutero tuvo mucha dificultad cuando se trató de traducir nombres de animales, de minerales y de cosas así. Porque incluso el hebreo que se hablaba ya en tiempos de Lutero ya había evolucionado un poco al hebreo en el que estaban escritos estos textos bíblicos. Entonces, por ejemplo, nombres de piedras preciosas, de minerales, nombres de animales. En algunas traducciones lo traducen de una manera, en otras lo traducen de otra manera, y a lo mejor ninguna de las dos es certera o a lo mejor las dos son certeras. Así es que el asunto de la traducción es algo muy delicado, muy difícil. Ahí es donde está el trabajo más grande. Hay Biblias, pues, que para darle sentido al texto en nuestros idiomas, tienen que añadir una que otra palabra de relleno para que haga sentido la frase. Por ejemplo, en el hebreo se pueden utilizar mucho menos palabras que en el castellano para dar la idea completa en una frase. Pero si lo traducen de manera textual en el castellano no va a hacer sentido cuando uno lo lee. Entonces tienen que utilizar palabras de relleno allí. Si en una versión de la Biblia decidieron utilizar palabras de relleno y en la otra no, o en una lo rellenaron con ciertas palabras y en la otra con otras palabras, y allí va a haber una pequeña diferencia. Pero la diferencia no va a ser de estructura. Pero a eso se deben muchas diferencias que encontramos nosotros de una Biblia a otra. Ahora, estoy de acuerdo que las versiones más antiguas son más celosas en conservar la literalidad del texto. No están tratando de explicar lo que dice, solo están traduciendo lo que dice. Y en mi opinión personal, esas son las Biblias que uno debería utilizar para estudiar. Aquí, pues, entran las versiones más clásicas, ¿verdad? Las Biblias más modernas, las que se han editado más recientemente, lo que buscan es darle sentido al texto. Ahora, tenemos que admitir que ese sentido tiene mucho que ver con el entendimiento que el traductor tiene de ese texto. Entonces, allí ya se puede meter mucho de la humanidad de los editores de la Biblia, o no tanto de los traductores como de los editores. Y entonces pueden darle un sentido al texto, y no es el único sentido que el texto tiene. Así es que de esta manera nos pueden limitar a entender solo de una manera algo que también se puede entender de otras maneras y se puede aplicar de otras maneras. Entonces, las Biblias, mientras más explicadas vienen, mientras más fluido el lenguaje, yo me he encontrado con que más se pierde la literalidad. Así es que, pues, si las leemos de corrido, por supuesto que, bueno, es mejor eso que nada. Pero si vamos a estudiar de manera más más seria y más textual el contenido de las escrituras, creo que es mejor utilizar las versiones más antiguas. Si el idioma que utilizan ya es un idioma arcaico y utilizan muchas palabras que ya no se utilizan en nuestro idioma moderno, pues para eso están los diccionarios. Estudiar la Biblia requiere de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, gracias a Dios por los diccionarios. Yo en lo personal tengo varias versiones de la Biblia para hacer una comparación entre una y otra. Y es muy útil tener varias versiones porque de esa manera puede uno enriquecerse también. Puede uno leer cómo lo tradujeron en esta y cómo lo tradujeron en aquella otra para darse uno un cuadro un poquito más amplio de lo que el texto significa. Pero mis Biblias favoritas siguen siendo en castellano la Reina Valera, la 1909, la 1960. Yo me habitué a utilizar la 1960 desde el principio, así es que esa es la que estoy acostumbrado a utilizar, pero tengo la 1909 también entendiendo la literalidad. De la 1909 a la 1960 lo que trataron de hacer es de actualizar algunos idiomas y algunas palabras para hacerlas un poco más actuales. Tengo la versión 1909 para hacer la comparación cuando necesite hacerla. Teniendo la facilidad del idioma inglés tengo una Biblia King James. Originalmente me acostumbré a estudiar la Biblia King James porque en esos días cuando yo comencé la famosa concordancia de Strong no existía en castellano. Es una concordancia que se hizo para el idioma inglés y para la Biblia King James y yo aprendí a estudiar mi Biblia usando la concordancia de Strong. Si vamos a hacer un estudio serio de las escrituras yo aconsejo la concordancia de Strong. La concordancia es un índice, digamos, en donde vamos a descubrir dónde en toda la Biblia se utiliza una palabra que estemos trazando. Pero la belleza de la concordancia de Strong es que tiene un sistema de referencias. Después de la palabra y del texto vamos a encontrar un número que nos va a referir al diccionario hebreo en el caso del Antiguo Testamento, al diccionario griego en el caso del Nuevo Testamento. Y entonces podemos irnos al diccionario y sin necesidad de saber hebreo y de saber griego averiguar qué significa literalmente esa palabra. Así es que es una gran herramienta esta concordancia de Strong. Años después la editorial Caribe publicó su concordancia de Strong en castellano basada en el texto de la Reina Valera 1960. Así es que por supuesto tengo mi concordancia de Strong en castellano también y estas son las fuentes que yo más utilizo para estudiar de manera seria. Yo creo que para estudiar de manera seria más que la Biblia que vamos a leer tener el cuidado de pasar por el diccionario todas las palabras que estamos leyendo. Y nuevamente de manera personal yo sí recomiendo no utilizar las versiones más explicativas y más familiares que se encuentran hoy. Esas pues las podemos usar para leer de corrido, pero muchas veces el sentido del texto se pierde por completo cuando tratan de hacer demasiado actual y demasiado moderna y demasiado explicativa esa porción de la palabra de Dios. Así es que gracias a Dios por los recursos, gracias a Dios por las herramientas como la concordancia de Strong. Si vamos a estudiar pues de manera seria necesitamos herramientas como esas y no hagamos a un lado las versiones más antiguas de las escrituras porque a mi parecer y por lo que yo he visto y me he dado cuenta estas son las más exactas. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Stahl. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas arroba vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.